Los mexicanos, la realidad es esa, a los ticos la realidad es de ella. A este video, dejar su comentario y suscribirse al canal, activando la campanita de las notificaciones. Sin más que decir, vamos a escucharlos. Y el entrenador les dijo, lo hablaba ayer con Dagoberto y con Juan Carlos, el entrenador les dijo, disculpen, yo no sé ustedes, dos he conocido así. Les dijo el entrenador, yo no he venido a tres partidos a este mundial, yo no sé ustedes. Lo dijo a los jugadores. Sí. ¿Sabes qué hizo el gobierno marroquí, don Eduardo Flores Varela? Don Walter Rivera. Llegó a las madres, a las esposas y a los hijos al mundial, hicieron una inversión. Ustedes estaban como familia, ¿verdad? Desde un inicio. Aquí no, aquí el jugador no. Desde que ponía un... ¡Ay! ¿Sabes cómo leen? Los George Washington, ¿cuánto me van a dar? Sí. Dos mundiales tengo yo, Eduardo tiene uno y Eduardo sabe que no estamos viviendo. De hecho, está en la madrugada, antes de que se fue el partido, todavía están negociando todo. ¡Ay, me entiendo! Si se presentan o no se presentan. Yo sé que hay necesidades y un sinnúmero, pero no. ¡Oh, primero está el país! Además... Y después, como dije Eduardo, besándoles. ¡Ah! ¡Oh, mira los ticos! ¡Mire ese hombre! ¡Pobre Luis Fernando Suárez! ¡Ese hombre se ha tragado las peores críticas! Después de G7. Y el hombre los clasificó al mundial. Es cierto, perdieron y... Pero eso es lo que tiene Costa Rica. Anduvieron en el mundial. Eso es lo que tiene México, Eduardo. ¡Claro! Ahora, mira Marruecos llega, ¿por qué? ¿Por qué Arabia Saudita, que yo les digo, juega como jugó y le ganó a Argentina y le ganó bien? En el segundo tiempo fue... ¿Por qué Suiza siempre se ha mantenido ahí con un fútbol? ¿Verdad? ¿Por qué trabajan y es en base a eso? O sea, ahora nosotros vamos a ver qué nos puede pasar de aquí al 2026, ¿verdad? Mejoramos, seguimos en lo mismo, retrocedemos... Yo ya tengo mituda, yo creo que no vamos a clasificar. Es que no tenemos ni entrenador. No, si hay... Si hay entrenador que no hay... Aparte de los tres que han clasificado del norte, pero hay otras que también están arriba de nosotros en este momento. Costa Rica es una de ellas. Costa Rica, Jamaica, el mismo... Bueno, puede ser el Guatemala y no lo ganó, pues. El Salvador, se nos volviendo a cachimbear aquí también. Sí. Aquella selección de curazados nos lo pino a ganar también ahorita con Diego también acá, en San Pedro. Sí, pero vinimos a las 5 de la tarde. Pero igual no ganaron. La generación de futbolistas. Sí, hombre. Los mismos... No, pero... Hombre, los mismos fracasos. Mira, la mayoría van a estos mismos sobre la acción, ¿por qué? ¿Quién va a hacer? ¿Quién más? No hay nadie más. Ahí andan aquí mintiéndole hasta el palma. Ay, que los peores no se cuesta, quieren pagar. Sí, porque 3.2 millones están ofreciendo. Mira, aquello que querían ustedes, Roger Sanders, nunca tuvo uno por... No, pero mire cómo... Mire, donde lo han querido andar ayer, ahí tengo declaraciones yo, y las quieren oír del día burbana, que sí que lo querían. Pero ¿cuántos minutos tienen una selección, por ejemplo? No, ninguno, no cero. ¿Por qué no? Entonces, ¿van a hacer lo mismo? Nosotros viéndolas por la tele. Sí, es lo que queremos, como dirán. Los mexicanos, no, no, la realidad es esa. Los ticos, la realidad es bella. Sí, pero cuando te quieren meter por los oídos, lo que estás viendo, todo lo contrario, mejor bajar el volumen, entonces, como dice... Sí, mejor bajar el volumen. Y le decís a aquel, y yo no sé por qué no lo llaman a la selección, a ese jugador. ¿Quién? No ha oído. Porque no está en ahí, y le dan la oportunidad y nada. Pero, no, vuelvo a lo de palma. Es que no tiene celular. Se va el hombre, que lo quieren por no sé cuántos millones. Al pobre Alberelli, lo anduvieron en Turquía, en la prensa. Pero somos nosotros mismos la prensa, ustedes. Porque ellos no. Que yo no sé, no entiendo, Eduardo, por qué la gente dice vender humo. Nada. ¿Qué será vender humo? Vender nada. No diga usted que es pajero. Porque en ningún punto, si Alberelli, la realidad, no lo niego, que es un buen jugador, es un delantero, y es una gran persona. ¿Qué onda se quedó al final? Pero, ¿ahí dónde está? ¿Y cuántos goles han notado ahí? Ahí está, o sea, nosotros pensamos que es que debería estar el Choco. Sí. Es que el Choco, el Cádiz, lo quiere renovar, está bien. El Choco ha estado... El Choco, lo que está arañando quedarse en el equipo de él. Cuando el Choco lleva cero goles esta temporada. A la vez del Barcelona, y hasta cerca de jugar. Ayer lo cachimbiaron, jugaron con el Wolverham. Al minuto 39 entró, o sea, ni en amistosos el titular. Y eso es lo que tiene atrasado el fútbol. Se fue Edwin Rodríguez, aquí en mi amigo, compañero de Agoberto Luán, le dice el garrón. Edwin Rodríguez a banquear a... Un amistoso fue que participó hace poco. Eso es lo que tenía atrasado, ya metiéndolo en el campo local, eso es lo que tenía atrasado el fútbol hondureño. A venir Maldonado y lo han pajeado, va para Rusia. No hay un jugador hondureño que en los últimos años haya salido a un equipo de primer nivel. Ninguno. Todos equipos de tabla media hacia abajo en descenso, llegan los hondureños y más, nos va a terminar de jorobar. Y nosotros, los legionarios, que hay que darle espacio todos los lunes, de dónde jugaron, a qué hora jugaron, cuánto jugaron, y si entraron, si no entraron. Y son jugadositos comunes y corrientes. Qué criticones ustedes, va, porque ustedes, que no, tenemos la realidad. El único consagrado, y que sí, a punta de goles, ha estado ahí el Romel Kioto. Eso, sí, el Romel Kioto, pero estamos hablando de qué liga, pues, la MLS. La MLS con un equipo que no está para ganar títulos. No va a ganar títulos nunca. No, pero por lo menos Eduardo, y nosotros no. Es el referente, digamos, en este momento. Miren los mexicanos, dónde tienen gente. Dónde tienen gente, claro. Ah, esperate, Eduardo, ya despertemos, porque los chapines, los salvadoreños andan en otra onda. Lo malo de los salvadoreños. Imagínate que ya ni jugadores hondureños, ni a Guatemala, ni a Costa Rica pueden ir a destacar. Ahí vienen de regreso. No, y fíjate que... El tal Kevin López, ahí viene, que otra vez. Otra vez con el Raúl. Lo de Kevin López, Eduardo, tengo entendido que él todavía le ofrecen, pero seis meses. ¿Y qué hizo? No ha destacado. ¡Ah, el Rubilio! Rubilio Castillo. Se fue a Costa Rica, se fue allá, se fue a Perú. Ya ni siquiera a nivel centroamericano podemos destacar y queremos... Y son legionarios porque van a... Se mandaron a mi amigo... Yo lo admiro también como persona y como jugador. Denil Maldonado estuvo ahí en México. Lo mandaron a Chile. ¿Y a dónde está? ¿Dónde inició? Pero ¿sabes lo que pasa? Que esos contratistas, porque vos los vas a ver, y los mismos dirigentes, mira, los que no tienen experiencia, miran, uy, con este vamos a hacer esto. Es que no es experiencia, es la formación de base que no tenemos en el fútbol hondureño, Marcial. La formación de base, la disciplina del entrenamiento nos hace falta. Aquí entrenan algunos porque tienen que ir. Ya cuando llegan equipos de estos de primer nivel, ya no tienen, no tienen, no hay capacidad. Ya no hay capacidad. Y el fútbol de alto rendimiento, un atleta no se prepara metiéndose una semita y una taza de café. Y no le van a enseñar también ya cuando llegan, ya edad de 20, 25 años, lo que no aprendieron cuando eran. Entonces, yo me pregunto, ay, que te aparecen en la página de los, de la escuela de entrenadores, 125 nuevos técnicos, categoría C, que un curso de categoría D. ¿Y a dónde van a trabajar? Por aquí me escribimos. ¿A dónde están formando nuevos valores? Viene Julano, Zutano y un español a un seminario de formador de formadores. ¿Formador de qué? ¿A dónde está ese trabajo? ¿A dónde está el producto? No, pero fíjate que vos vas y lo he visto, Eduardo. He visto mucha gente. He visto muchos entrenadores jóvenes que no trascienden a equipos de primera luchando con varios jóvenes. O sea, tal vez fíjense que ellos lo que logran, ya les voy a dar chance, déme 15 segundos. 14, 13. Lo que pasa es que ellos vienen y como medio son hermanos le dicen al tercero, vaya, al aquel Núñez que estaba ahí en Montagua. Gente que tengo un muchacho que tal vez, déjale que vaya pues, pero ya ves que no hay nada. Si te gusta el contenido que presento en el canal, suscríbete y no olvides activar la campanita.